Muy contentos de estar aquí dando inicio a una nueva jornada sobre lo que tiene que ver con adultos mayores, salud mental y comunicación social. Son jornadas que venimos sosteniendo a lo largo de los años, desde el gobierno de la provincia en articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como Ministra de Desarrollo Social lo promovimos y Marisa decidió seguir. ¿Por qué? Porque necesitamos generar ámbitos donde podamos capacitar y formar a quienes en los espacios de cuidado o en las instituciones cuidan a nuestros adultos mayores. Nosotros necesitamos pensar en que esos espacios no son depósitos de personas sino que tienen que brindar calidad de vida, tienen que generar herramientas, programas para que las vejeces puedan tener alternativas de vida dignas. Por eso estamos aquí ratificando ese compromiso de generar no solamente ámbitos de reflexión sino sobre todo herramientas y formación para que podamos entender que la vida se ha prolongado y que necesitamos desde el Estado generar espacios, programas, políticas públicas que nos permitan darle a nuestros adultos mayores la calidad de vida que se merecen. Capacitación es fundamental y es parte de toda la estrategia que se está llevando a cabo de trabajo con los adultos mayores como nuestro gobernador siempre nos convoca en clave local. Nosotros entendemos el trabajo de la mano de los gobiernos locales y de las organizaciones de la comunidad en cada punto de nuestra provincia. Y la capacitación se trabaja tanto en estas instancias como en el fortalecimiento para la creación y para las áreas de adultos mayores que ya existen, todo el trabajo que se realiza con las residencias gerontológicas y geriátricas de acompañamiento. Este año también estamos trabajando en la reglamentación de la ley de regularización de los espacios de las residencias gerontológicas y geriátricas que como decía la vicegobernadora tienen que ser espacios de cuidado. Y me parece importante rescatar que hoy se va a hablar de la salud mental desde una perspectiva integral y que incluye a quien cuida y a quien es cuidado para que esto pueda ser un cuidado en clave de derechos humanos y de preservar a las personas. Y también para poder pensar estrategias de desarrollo local. Nosotros aspiramos a que las distintas áreas que están hoy puedan tener herramientas para poder pensar en sus comunidades, cómo acompañar vejeces más sanas, vejeces más plenas en cada punto de nuestro territorio. La capacitación está dirigida al público en general, a aquellos interesados en la temática, a áreas municipales, a residencias. Con el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos muchísimas políticas de ambos espacios vinculadas a la temática. Estas son las séptimas jornadas que por suerte pudimos volver a hacer en la presencialidad, luego que la sexta se hizo de manera virtual. Y la verdad que desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, antes del rectorado de la universidad, con la creación del Departamento de Personas Mayores, que pasó al ámbito de la facultad, trabajamos muchísimas políticas que por sobre todas las cosas tienen que ver con la capacitación, con la formación, con el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, y por sobre todas las cosas, el respeto y el buen trato. Y esta jornada se trata fundamentalmente de eso, cómo comunicar estos temas, aspectos vinculados al envejecimiento y la salud mental, creemos que son temas de suma importancia, que hay que tenerlos en agenda, tanto en ámbitos ministeriales, como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, como también en el ámbito académico.